Disfrútenlo, son para ustedes en esta Navidad. Magneto, gracias. 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 Oh, 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 oh. Mira. Como en un cuento de hadas, viviré en la luz de tu mirada. Y ya ves, el año acabó y tú te luchaste Te diré, me vuelve el amor, esta Navidad Pero esta vez no te irá jamás Ding dong, ding dong, ding dong Te pegaste en mi corazón Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong Hay campanas en mi dedos Ding dong, ding dong, ding dong Te pegaste en mi corazón Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong Hay campanas en mi dedos Ding dong, ding dong, ding dong Te pegaste en mi corazón Tindón, 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 hay campanas en mi interior Tindón, 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 me pegaste a mi corazón Tindón, 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 hay campanas en mi interior Hay campanas en mi interior Tindón, 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 me pegaste a mi corazón Tindón, 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 hay campanas en mi interior Tindón, 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 me pegaste a mi corazón Tintón, 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 hay campanas en mi interior Es que me llevas y soñando en la noche Un ritmo que te prende en la noche Olvida quién soy yo Y hablemos de hombre a hombre Quizás tu corazón me guarde algún reproche Seguro que al romper ya hicimos mucho daño Mil noches sin dormir, mil noches desvelado Quizás sin comprender por qué me había marchado Porque me había marchado Yo sí te comprendí Desde el primer momento Lo suyo sin dudar Ya no tenía remedio Quizás mejor así Los dos viviendo aparte Tú en una habitación Ella en la casa grande Mientras que a ti y a mí No habrá quien nos separe Porque no sirve dentro La fuerza de la sangre La fuerza del amor La fuerza de la sangre Que siempre Que siempre nos unió Que somos uña y carne Aunque me encuentre Aunque me encuentre lejos De ti estaré muy cerca Para ayudarte siempre Para ayudarte siempre Para lo que tú quieras Y tú que seas feliz Que bien te lo mereces Que encuentres la mujer Que te acompañe siempre Te quiero más que antes Y es que nos lleve dentro La fuerza del amor La fuerza de la sangre La fuerza del amor La fuerza de la sangre Que siempre Que siempre nos unió Que somos uña y carne Aunque me encuentre lejos De ti estaré muy cerca Para ayudarte siempre Te quiero más que antes Y es que nos lleve dentro Y es que nos lleve dentro Bravísimo, bravísimo, qué bello encuentro El príncipe tremendo de la canción Y el señor José Sosa Qué guapísimo, qué barbaridad Qué bonita pareja Otro aplauso, otro bravo Están gritando por allá las chamaconas La verdad es que es muy bonita el padre Están muy agradecidas por una fecha tan especial y tan difícil Para ustedes andar corriendo de un lado para otro Y estar con nosotros aquí en el programa Estamos felices, yo en especial de verte otra vez Desde hace tantos años que he tenido el privilegio de trabajar contigo De ser tu amigo, mi amor Muchas gracias por invitarme ¿Cómo se siente esta pareja, Dios mío? Se siente muy fuerte esta canción ¿Cómo decidieron grabarla? ¿Quién se las dio? ¿Cómo fue todo? Manuel Alejandro, yo le pedí que me hiciera favor Vero de escribir una canción ahora que Pepe ha madurado No solo mentalmente, sino vocalmente Ay, qué bonita ¿Te acuerdas? Qué bonito, él qué bonito está Yo lo quiero mucho al Pepe No, pues todos nos hemos visto crecer Tú y yo primero y luego acá a los retoños Más bien que sí Más bien que sí Y queridos amigos, esto surgió porque Manuel Alejandro me hizo favor de escribir una canción Para que cantáramos juntos Era mi intención Porque Pepe, Angélica Vale y un servidor les ofrecimos una canción infantil hace seis años Sí Pero nunca me imaginé que la canción iba a ser tan controversial Porque estamos invitando a las familias que se separan, a las parejas que se separan A seguir siendo familia Así es Si te divorces de tu pareja, no te divorces de tus hijos Qué bonito Eso es lo que quiere decir esto Qué bonito, además así debe de ser Que les tengamos la confianza a ellos de contarles las cosas que nos suceden de adultos Porque cuando ellos lo sean nos van a entender y se van a convertir en nuestros mejores amigos Yo creo que fue un año muy bonito para ustedes dos, ¿no? Realmente lleno de trabajo Increíble, increíble Sobre todo ¿Perdón? Perdón, ¿no? Sobre todo para mí, pues porque al fin se me hizo grabar con El Príncipe de la Canción, con José José Y desde el punto de vista artístico y convivir todo este año a lo largo del trabajo que hemos llevado a cabo con mi papá Además que difícil también, ¿no? Bueno, claro, claro Porque te estás dando cuenta de la chamba de tu padre Exactamente De lo que sufre, de lo que gozó, a lo mejor muy poco Y realmente ese trabajo es tan difícil ¿Te gusta mucho el trabajo? Me gusta, me gusta porque de cierto modo lo he logrado digerir Ajá Viendo los altibajos de mi papá, viendo sus triunfos, viendo sus... No dormir, no comer Exactamente Y ahorita No divertirte con tus cuates, eso te gusta, díselo Eso sí Por favor Bueno, es el simple hecho de entender y agarrarle cariño a la carrera Digo, tú bien sabes los sacrificios que hay dentro de ella Pero si te gusta y te quieres dedicarle, tienes que dedicarle al 100% Si no, pues mejor sé médico, ingeniero Porque sí, sí te quita mucha vida social, sentimental, vida personal Todo Hay que dedicarle todo el tiempo Pero como te estaba diciendo, desde muy niñito he estado dentro del ambiente Y ahora que ya me dieron luz verde y puedo trabajar con él, pues sí me gusta Tú tienes una luz muy grande, tienes la luz verde en tu padre, que es un adorado Y tú tienes una luz muy especial ¿Verdad muchachas? ¡Ay! Estaban locas, que baje, que baje Ahorita mismo van a ver Bueno, esta Navidad muy importante, pero el próximo año Yo creo que todo lo que han cosechado durante este año El próximo año viene durísimo también Para él, yo creo que va a ser un año definitivo, Vero Porque yo creo que nos va a ofrecer su primer disco como solista Ya, 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 por favor, ya Está muy platicado esto, pero le digo que lo tome con calma Que primero hay que hacer los cimientos del edificio Para que se sostenga bien la carrera Y yo, lógicamente, agradecerle a Dios, a todos mis compañeros de trabajo A este público maravilloso que me han dado la oportunidad de seguirle manteniendo La línea de flotación a la mía, que ya va a cumplir 32 años, el próximo 95 Ay, ¿y vas a hacer pachanga? Y bien No, por supuesto Trabajando No la merecemos Trabajando Claro que sí Claro que sí Qué bueno Entonces, el 95, ¿qué? El disco Pues el 95 está pintando muy bien para mí Sí, ya Porque, bueno, sigue la gira ahorita con el Grandesa Mexicana En el verano, si Dios quiere, ya entro yo a grabar mi material solista Y pues lo que resta del año, pues, y empiezo a trabajar yo solo Ahora sí ya Con toda la suerte del mundo, mi tete Empezar, muchas gracias Tú también vas a recibir el 95 trabajando, como hacemos la mayoría de nosotros Para la buena suerte No, yo no, yo sé que ustedes ya se van ¿A dónde se van a trabajar el 31? Vamos a, del Blanquita, que estamos en nuestra temporada de fin de año Estamos en gol porque trabajamos en combinación con nuestra empresa, como siempre Vamos a estar en el Fiesta Americana, en Reforma Pero sí es muy buena suerte Colón 30 y 31 para recibir el año trabajando Ah, 30 y 31 Y el primero en el Teatro Blanco Es muy bueno Claro Es muy buena fecha, porque además cuando empiezas el año, terminas el año trabajando Y lo comienzas trabajando Viene como muy pegadito todo lo demás Así es ¿No es cierto? Así es Pues yo me voy a flojear hoy Hoy nada más Yo digo el 31 Ya supe que te nos vas también, tú de Gira Internacional Te deseamos lo mejor A ti, a la familia Y a todos, como siempre Gracias por estar con nosotros Gracias por ofrecernos tu programa este año Por favor Que te extrañamos mucho siempre Claro que sí, muchas gracias Gracias, mi amor Se los dejo a los goceses Nos vamos mejor a comerciales Ahorita regresamos Aquí estamos Bueno, pues ¿A quién creen que tengo aquí? A mi comadre Tatiana Está con nosotros aquí en el programa Y también ella quiso venir a decirnos cosas lindas de Navidad Como las que dice tu canción Me estabas platicando de la canción que hiciste cuando tenías 11 años Comadre, bienvenida Gracias, qué linda Muchas gracias por invitarnos en este día tan especial Y pues sí, fíjate que te quise cantar una canción Que la compuse cuando tenía yo 11 años Y la compuse para un concurso de villancicos en Monterrey Y con esa canción gané el primer lugar de Villancicos Pero bueno, hace muchos años Pero espero que te guste Uy, sí, está re vieja ella, qué barbaridad No, espero que te guste Y más que nada lo que dice la canción Que habla de lo que es la historia de la Navidad No, o sea, olvidarse de lo material, ¿no? Como los regalos y todo eso Sino acordarnos de por qué es la Navidad De la llegada de Jesús Por qué vino, qué nos vino a enseñar en la tierra y todo eso ¿Tú lo escribiste a los 11 años? A los 11 años ¿Por qué? ¿Tienen la necesidad de decir ese tipo de cosas? Pues fíjate que sí, siempre No sé, siempre me ha gustado decir lo que pienso Desde, inclusive canciones que no son mías Las escojo siempre que vayan de acuerdo a mi manera de pensar La Navidad entonces para ti es muy importante Sí, es muy espiritual Pero es divertida, no es de las que les agarra la tristeza Ah, no, para nada Para mí la Navidad es felicidad total Es armonía, es estar en compañía de mi familia Y hay mucha gente que sí le agarra la nostalgia Y la lloradera en la Navidad Pero para mí es felicidad total Y pues eso era lo que yo quería escribir Y ahora doble felicidad Ay, doble, sí ¿O multiplicada como por 10 mil? Por 10 mil, sí, no hombre, estoy feliz Porque es la primera Navidad que paso como mamá La primera Navidad con una hija que me trae enloquecida Tiene un carácter bien bonito, todo el tiempo se está riendo Es preciosa, Casandra, tiene un carácter Que le digas lo que le digas, volteas, Casandra Ay, 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 ya está feliz Es muy coqueta, muy coqueta Pero estoy feliz, imagínate Porque es una Navidad que me llena de felicidad Doble, triple y mil millones de veces Por esa bendición de poder ser madre De darle gracias a Dios que me dio esa bendición Y pues feliz pasándola en Monterrey ¿Te sientes diferente? Porque ahora le vas a tener que hacer también un poquito Al Santa Claus y a todo ese tipo de cosas Sí, me siento diferente, claro Ahora, pues ya, no, te olvidas de recibir Ahora es dar, ¿no? Darle a tu hija Darle todo, ¿no? Alegría Darle cosas bonitas en su vida, los valores Que sienta la paz Es un día muy familiar Es un día lleno de alegría Y ahora diez veces más feliz Sí, y además que es la primera vez que les llevo en Navidad A mis papás, a su primera nieta Y a mis abuelos, su bisnieta Entonces, y la primera vez que yo la paso como mamá Entonces, estoy totalmente completa y muy agradecida con Dios ¿Algún deseo de Navidad que tengas para todo tu público? Pues, primero que nada, que exista paz interior Paz individual, paz espiritual en cada uno de nosotros Que estemos agradecidos con lo que nos da Dios Que tratemos de salir adelante en lo que hagamos cada uno de nosotros Y que exista mucha armonía y mucha felicidad, más que nada El 94, el 95, ¿lo piensas cómo? Ay, el 95, pues espero que sea mejor que los años anteriores Espero que sea un año con muchos éxitos Y que a todos se nos cumplan todas nuestras metas y todos nuestros sueños Ojalá que sí, lo deseamos de todo corazón Cántanos la canción Claro que sí, espero que les guste mucho ¿Cómo se llama? Jesús en la Tierra Jesús en la Tierra Gracias, bien Gracias ¡Gracias! Hace muchos, muchos años un niñito nació, era hijo de María y también hijo de Dios. Era hijo de María y también hijo de Dios. El niño se oye llorar, la virgen se oye cantar, los pastores deben llegar, llenos de felicidad. Los reyes también vendrán, al niño Dios quieren visitar. Por cuna tuvo un pesebre, lo cubre sólo la paja, el niño contento duerme y una estrella del cielo baja. El niño contento duerme y una estrella del cielo baja. Es la estrella de Belén que nos viene a anunciar que el niño es todo bien para la humanidad. Que el niño es todo bien para la humanidad. El niño se oye llorar, la virgen se oye cantar. Los pastores deben llegar, llenos de felicidad. Los reyes también vendrán, al niño Dios quieren visitar. Ahora en tiempo de Navidad debemos de recordar que el niño vino a enseñar paz, amor y caridad. El niño se oye llorar, el niño se oye llorar, la virgen se oye cantar. Los pastores deben llegar, llenos de felicidad. Los pastores deben llegar, al niño Dios quieren visitar. El niño se oye llorar, la virgen se oye cantar. Los pastores deben llegar, los pastores deben llegar, llenos de felicidad. Los reyes también vendrán, al niño Dios quieren visitar. Juárez, juárez. Dulce, juárez. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué bonita canción, Tatiana! Muchas gracias. Bueno, con esto, ¿qué? Imagínense que ella misma compuso, que desde chiquita tenía así aptitudes y yo, la verdad, siempre lo he dicho. Se nace artista. Bueno, ya después se va uno adquiriendo experiencia y todo ese tipo de cosas, pero muchas gracias de verdad, Tatiana, por haber estado con nosotros.